Viene del colegio St. Mary of the Hills, vengo del colegio Las Cumbres, vengo del Brick Towers, soy del colegio Bunge de San Miguel, soy del colegio St. John C. Pilar y hoy estoy en la Universidad Austral porque vine a ser abogada por un día. Nos separaron en tres grupos en los cuales pudimos debatir un tema sobre un video de un homicidio. Y a partir de eso nos dividimos en tres grupos que era defensa, fiscalía y juzgado y de acuerdo al rol que nos tocaba teníamos que debatirlo con el grupo y después formular una respuesta. Usando el método del caso que es lo que se usa acá en la universidad y a partir de ahí simulamos ser abogados, nos pusimos los lentes de abogados podemos decirle. Tuvimos un abogado que ya sabe del tema, me pareció muy dinámico y muy bueno en ese sentido, ya que nosotros opinamos y él nos decía si estábamos en lo correcto o nos encaminaba hacia algo mejor, ¿no? Me benefició en que creo que me motivó todavía más para anotarme a la carrera y para ver si me anoto en la Universidad Austral. Me pareció que fue una experiencia única, me encantó. Y cuando vine la verdad que descubrí que de verdad me apasionaba. Y que me sirvió para lo que tengo pensado hacer. Me sirvió mucho como guía porque cuando uno piensa en derecho, piensa en otro tipo de estudio, en sentarte con los libros, aprender leyes, pero acá te das cuenta como de verdad funciona todo, como a partir de un simple hecho de una película se pueden crear muchas hipótesis y mucho el debate, practicas mucho lo que sería un, digamos, un tribunal y sirve mucho como experiencia. Tiene un campo gigante y muy bueno, una atención buena también. Me gusta no ser un número, sino que te tengan en cuenta, que te manden mails, estuvo muy buena esa parte. El edificio de grado está muy bueno, tiene un montón de aulas y me gustó mucho que la sala de abogacía sea en forma de U, cosa que se hace mucho más fácil lo que es argumentos y podéis discutir. Y me encantó. Me encantó la Universidad Austral. Bienvenidos a la Universidad Austral. ... ... ... ... Gracias por ver el video.